Prohibido estacionar, prohibido traspasar, velocidad máxima 60 Este es el río Iguazú, fíjense como está teñido todo con el óxido de hierro Que precioso, que vegetación fantástica Ahí dice, bienvenidos, bienvenido a Brasil Fiscalización hay a un kilómetro 200 Cerca de un kilómetro tenemos la aduana brasileña, que ya no se para la aduana brasileña Ahí dice automóviles al medio, migraciones ya no se hace Solamente los brasileños hacen migraciones cuando ingresan y salen de su país En este caso nosotros ya no Reduzca la velocidad, baje los vidrios, use luz media Dice, pare, pero acá nosotros seguimos de largo ¿Ven como es? Esto... Esto ya es Foz de Iguazú Foz de Iguazú, Brasil Y acá ya es muy rápido para llegar a la ciudad, son un par de kilómetros Y hay que pasar por el centro de la ciudad de Foz de Iguazú Para ir a Ciudad del Este, que queda en el vecino país de Paraguay Hacia la derecha se va hacia el aeropuerto O hacia Cataratas Pero recuerden que tenemos Cataratas en Argentina también Las Cataratas en realidad están del lado argentino, así que están en Iguazú Y ellos solamente tienen una vista panorámica de las Cataratas del Iguazú Va a estaciones de servicio, ya empiezan las farmacias Más adelante está el restaurante China Nunca fui a comer ahí Pero hay mucho, mucho comida china Si ven a la derecha, esas motos, esa gente con el chaleco amarillo Son personas que trabajan en el turismo, paran los autos en los semáforos Y ellos te llevan por un porcentaje a lugares de comida, lugares de compra No hay que darle mucha bolilla porque la verdad es que son súper pesados Esta avenida que estamos transitando acá, que es doble mano Perdón, Boulevard Es la avenida das Cataratas Una de las famosísimas, que son las famosísimas Que constituyen el ingreso, digamos, a la ciudad de Foz Estamos acercándonos al centro-centro Esta misma calle, este mismo ingreso, se toma para la salida La mano contraria es la salida Que conecta con la aduana Este es un restaurante chino Acá está Mcdonald's Esto es Vilaportes, ya Esto es zona de compra Acá los zapatos son muy económicos Bueno, acá es Acá en esta calle Frente dice Mona Lisa Dice Farfalla Center Bueno, acá doblan hacia la izquierda Y ahí ya van a encontrar un estacionamiento al lado del otro Pueden ir a cualquiera Esas son las mototaxis que habíamos visto la vez pasada Cuando hice el video Acá los brasileños se meten nomás Bueno, estacionamiento cruceiro Mercosul Borrallaría Carlaun, que es gomería Y ahí está Bishmilá en azul Ven Y al lado está el estacionamiento tres fronteras Los dos son buenos Buenos días a todos los amigos y clientes Yo soy Emerson, gerente del estacionamiento Bishmilá Se você procura um local seguro para deixar o seu carro A gente está no endereço da rua Oswaldo Cruz Número 368 a 50 metros da doana brasileira Venham todos, conheçam um lugar seguro Com banheiros, internet e lanchonete A diária de carros, de veículos pequenos é R$24 E de camionetes e sucos R$28 Isso aí é o dia todo Quer segurança, qualidade no atendimento? Venha visitar a gente que a gente está de braços abertos Para estar esperando por vocês ¿Puedo hablar o horario? O horario é das 5 da manhã até as 18 horas da tarde Muito obrigada Tchau, tchau Olá Acá estou em o estacionamento Bishmilá de volta Aqui vem a gente que vem caminando Vem volvendo Caminando do ponte E cá se cruza caminando Acá comienza Esta é a duana brasileña Todavía aí dice Receita Federal Brasil Esta é a duana brasileña Se chama Receita Federal Acá vamos caminando A cruzar o puente de la amistad Como sempre Fíjense a la cantidad de autos que hay É impresionante Controle migratorio A loa brasileña Acá ven né Ahí comienza el puente ya Acá estamos parados para Pasar el puente ya Fíjense como viene Y este es el puente que se atraviesa caminando Miren Esto es Brasil De este lado y del otro lado es Ciudad del Este Estoy atravesando el puente De la amistad Caminando como siempre De este lado atrás Tengo la ciudad de Foz de Iguazú Voy caminando Hacia Ciudad del Este Fíjense atrás como se ve el río Hay una isla Si se alcanza a ver Y acá toda la gente viene caminando Es seguro, no pasa nada Obviamente que no anden con oro, con plata, con anillos Porque si vienen a comprar Vienen a comprar Y si vienen a estar bien vestidos Bueno, vayan a otro lado Fíjense la cantidad de autos Las motos en el medio Este es el panorama Del puente Acá estoy en un claro del puente Hay como un mirador Se puede sacar fotos Hace muchos años atrás La gente venía A tirarse acá Por eso pusieron estas rejas Mucho más seguro Pero Hubo muchos casos De gente que Tomó muy malas decisiones Y se tiraron Acá estoy entrando A Paraguay Fíjense el cartel que dice Bienvenidos al Paraguay Fíjense el cartel que dice Ahí está el Shopping Monalisa El famosísimo Shopping Acá al frente dice Shopping Youngs Acá bajas caminando la escalera Y te conectas con la parte de abajo Acá estoy en el Shopping Monalisa Acá ahí se vende Cartier Se venden carteras Michael Kors Este es el stand de Michael Kors Me enamoré de esta cartera Vine a ver el precio A ver cuánto sale 414 dólares Muy buen precio Espectacular Me encanta Me encanta esa cartera Es lo que yo uso Muy linda Y si no hay otras Que son casuales Joyas Michael Kors Está muy bueno Hay productos que se llaman Previous De la clínica de Ivo Pitangui Es el mejor cirujano estético de De Brasil Va uno de los más importantes del mundo No conozco estos productos Pero me supongo que deben ser fantásticos Estamos subiendo las escaleras En el Shopping Monalisa Acá hay cristalería Platería Vamos a mirar los precios Barato, barato, barato No es Pero esto es lo que me gusta Precioso todo Esos platitos 131 dólares Ah, esto es Versace Fíjense los platos de Versace Con el logo La medusa La famosa medusa de Versace Ay, qué cosa más bella Dios mío Impresionante Qué belleza Estuve en Casa Casuarina En Miami En la Casa Versace Hace dos meses Pobre casa Está súper Súper Fea Derruida Le falta tensión Hola Qué tal Ah, bueno Gracias por ver el video ¿Verdad? Gracias por ver el video Gracias por ver el video.